En una sorpresiva convocatoria de sesión del Pleno del Congreso Nacional, diputados afines al régimen nacionalista, en busca de beneficiar estructuras de poder político, al final de su mandato, aprobaron un aumento en el salario para los diputados suplentes de la nueva legislatura, lo que sectores políticos consideran que solo traerá problemas a las autoridades entrantes, especialmente en materia económica. Entonces ahora, con miedo por lo que puede suceder y porque saben que ellos han utilizado esta figura como una medida de opresión y de negociación, quieren dejar amarrado para que sus suplentes, para que los suplentes de la bancada nacionalista sean integrados de manera directa y no así como ha sucedido en los últimos años, donde podrían correr el riesgo de que los mismos no sean integrados, porque tal vez la nueva junta directiva considera que no es oportuno hacerlo. Pero hay más gasto. Nosotros solicitamos en la sesión que esta reforma debería de ir acompañada con la obligatoriedad y la exigencia para el trabajo de las y los suplentes. Pero bueno, esto también evidencia una vez más que el único interés de la bancada del Partido Nacional era asegurar que los suplentes percibieran un salario desde el primer día en que se han juramentado. Algunos economistas y sectores políticos de oposición señalan que se debe revisar todos los decretos, leyes lesivas y contratos que solo han perjudicado el bolsillo de los hondureños, así como el presupuesto que será destinado al salario de los diputados suplentes, que además de no asistir a sesiones, en muchos casos se desconoce su función en relación al salario que devengan. En cuanto a esta acción del Congreso Nacional de darle el salario a los diputados suplentes, una de las razones que podrán tener es agraciarse con los nuevos diputados suplentes del próximo Congreso y encima comprometen aún más las exiguas arcas del presupuesto que lo están dejando raquítico y como sabemos que entregan en calamidad la economía del país. Y obviamente que esperamos, así como lo hicieron ya los diputados del Partido Salvador de Honduras que rechazan rotundamente esta acción que tomó el Congreso, igual esperamos que las otras bancadas de la oposición ahora, hecho gobierno, se sumen a ello porque seamos conscientes de que el país no está en una bonanza como queda, repito, y este Congreso que gracias a Dios ya se va, solo ha aprobado leyes nefastas para el país, han sido capaces hasta de vender el territorio. Ante estas determinaciones, por parte de los actuales parlamentarios, bancadas y miembros de entradas del Congreso Nacional, señalan que no recibirán este aumento, debido a que es un aumento que solo beneficia a las estructuras de poder político y perjudica a la mayor parte de la población. Para UNE Noticias, William Spineda.